Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos junto al ingeniero Antonio Tramontana, experto en marketing, consultor político. Antonio, ya que hemos visto que sale de la palestra, el abogado Nebot, de la palestra electoral, yo considero que él va a seguir gravitando mucho en la palestra política. Su palabra va a ser buscada en muchos casos. Pero bueno, eso será más adelante y lo conversaremos cuando se dé. En este momento, ese escenario político se queda sin Nebot. Pero, ¿quiénes nos quedan como posibles candidatos en la derecha, para después irnos por mi izquierda? Vea, a ver, yo he sumado 14 nombres con posibilidades propias de su naturaleza a candidatos de la presidencia. De ahí creo que habrá fusiones y quedarán 10, 10 candidatos como máximo, 8 como mínimo. O si lo quiere ver del otro lado, 8 como máximo, mínimo 10, como se quiera ver la lectura. En la derecha pueden estar todos aquellos que quieran decir que hay futuro, que hay progreso, que hay esto, que hay el otro. En la izquierda van a haber aquellos que digan que esto es sin odio, sin miedo y sin venganza. Bajo eso, usted me pregunta, bueno, ¿y quiénes? Yo preferiría, ¿sabe qué? Omitir nombres, porque uno genera una expectativa al dar un nombre. Y al generar una expectativa, se crean ciertas condiciones que, ¿sabe qué? Yo he pecado a veces de dar nombres, y lo he hecho en este programa con anterioridad. Ya no importan los nombres. ¿Sabe qué importa? Les voy a decir algo, este país ya ha pasado de la ruina a la ceniza, y yo no sé qué hay después de la ceniza. ¿Qué vemos todos los días? Hospitales, que no sé si decirlo, asaltados, con lo que ha pasado de sobreprecios, de que pongo o no pongo, saco y te doy. Y lo último que para mí ya es la repugnancia y el asco al máximo. Los discapacitados, a millar es hurir como la canción del himno, teniendo beneficios cuando los verdaderos discapacitados no los tienen. Así es. Eso sí duele. Eso sí duele y molesta. Porque si usted tiene una posibilidad económica, también tiene un derecho si es discapacitado. Lo tiene. Y está bien, porque se lo concedieron para que usted lo pueda tomar, pero yo creo que tiene mayores necesidades. Lo importante es que el derecho lo ejerza quien tiene el derecho de ejercerlo. Correcto. Ciudadanos es el derecho a tener derechos, como yo supongo. Sea de cualquier condición social, económica, que sea. Si tiene la condición, ejerza su derecho. Correcto. Si lo quiere ejercer. Si lo quiere. Es voluntario. Es voluntario. Es voluntario. O sea, que ha vivido el drama, el sufrimiento de familiares que se murieron en hospitales. Que pasó que no podían enterrar a sus familiares. ¿Usted cree que no hay una sed al fondo de venganza, de odio latente por todo esto que hemos vivido? O sea, nos ha cambiado la historia. A mí me cambió el chip. Yo ya veo las cosas diferentes. Eso le iba a preguntar. ¿Usted cree que lo que acabamos de pasar, la pandemia, lo del COVID, que todavía no la terminamos de pasar, sino que la dureza, la parte tan dura que tuvimos meses de marzo y abril, ¿habrá cambiado la forma de ser, de pensar de la gente de Guayaquil? Yo diría que del país, en cierta medida, en lo que fue el impacto. Pero cuando usted soltó y aflojó, yo, mire, hoy que estamos 5 de julio, le digo que sigo pensando que va a haber un rebrote por encima de todo lo que me digan. Sigo de cerca lo que pasa con el COVID. Usted me va a preguntar, ¿y por qué sigue de cerca lo que pasa con el COVID? Y si no tengo nada de sanitario, más bien tengo de ingeniería, por algo muy sencillo. Yo le guardo en el fondo a la enfermedad una revancha. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Un familiar al quien yo, particularmente de sangre, la quería mucho, fue mi madrina. Alina Maquiavelo Almeida se la llevó. Se la llevó el COVID. Otro familiar, que era la esposa de un hermano por parte de padres, Jorge Tramontana López, se lo llevó. Dos instructores de la asociación Escuela de Autorealización, de Hatha Yoga y en la parte espiritual. Clara Vallejo y Andrés Alarcón. Yo terminé un trabajo para San Borondón, escúchese bien, para el ingeniero Yunes. Es el mejor trabajo que he hecho sanitariamente en cuanto a mi capacidad plena de cómo cobrar la huella del COVID, cómo entraba y cómo salía. Valería la pena que usted aproveche una entrevista que le muestre todo el estudio, cómo se despliega. Usted comienza a entrar, cómo entró el COVID, por qué entró, a quién impactó, qué hicieron las personas, cuántos hogares son los que tienen, de dónde provinieron, cómo la enfermedad se propagó, cómo es la movilidad, de dónde trabajan, a dónde van. Entonces usted llega a descubrir que cuando la ingeniería entra a la parte de lo que es sanitario, es supremamente útil. Y le voy a decir algo, ese trabajo es superior al que tiene Guayaquil, que lo contrató Jaime José con sus amigos los Duins. Los Duins son el tocayo del Jaime Duran y Santiago Nieto. Mi trabajo es superior, pero largo. ¿Por qué? Porque tiene el detalle. Tiene algo que no tiene, el resto. El alcalde Yunes, cuando vio el trabajo ya desplegado, se dio cuenta que si lo tenían que auditar por sus gastos e inversiones, estaba plenamente justificado. Yo no sabía sus gastos e inversiones. O sea, si mañana usted me dice, yo invertí en darle a la población vulnerable pastillas de hipertensión, aquí está, este es el porcentaje de hipertensos que tiene la población. Por tanto, si yo llegué con la pastilla, esas personas no se murieron. Si usted dice, el impacto de la población en cuanto a las capacidades del despliegue, de los síntomas del COVID como respiración, como la falta de respiración, era que venía. Yo tengo 50 camas para aquellos que le pudieran dar. ¿Y qué aplicación le ha dado el alcalde Yunes a ese estudio? Total, de una utilidad que se llama la eficacia y la eficiencia. La eficacia y la eficiencia. Yo cogí la huella del COVID. ¿Cierto? Estoy seguro que la tengo. Por eso es que cuando le hablo de esto, le hablo con tanta fuerza, con tanta seguridad, porque al principio yo no quería hacer el trabajo. Sé encuestar, creo que sé encuestar bastante bien. Lo he hecho bastante bien, hasta predecir a tal punto que le digo que me río, que cuando yo predí que iba a ganar contra viento y marea Jorge Yunda. Entonces, yo dije, esto sí que es un reto. Y me asesoré. Y me asesoré. Me asesoré de alguien que sanitariamente me dio luz, que fue el doctor Joseph McDermott, director técnico del hospital Luis Bernaza, de los doctores Juan González y del doctor Ernesto Peñarrera. Los dos últimos, escúchenseme bien. El doctor González, con COVID, él y toda su familia a punto de morirse, curado con un producto que se llama Altenra y con elementos diferentes a la hidrocloroxí, ¿cómo se llama? O plaquinol. El otro, el doctor que es mi cardiólogo, Peñarrera, curado con acitromicina y el plaquinol, pero con una ventaja, que él tenía al lado un electrocardiograma y sabía lo que pasaba. Y su señora sí tuvo, según me dice él, una pequeña jarrima, pero tiene ese historial. Entonces, me nutría, me nutría, porque es verdad, construir un cuestionario para identificar un problema, para ir a todo lo que es el territorio del gas municipal de San Borondón, era un reto. ¿Contribuyó de alguna forma ese estudio para que las medidas que se tomaron con el gas de San Borondón hayan aplacado la curva del COVID? Sí, la están aplacando porque esas medidas fueron entregadas justamente, ese estudio fue entregado el 17 de junio. Ya. El 17, perdón, el 17, sí, sí, el 17 de junio se lo entregó y fueron las que están haciendo mitigación y prevención en este momento, ya cuando se desplegó toda la información. Pero valdría la pena que usted haga, lo invite al alcalde, porque es súper importante que la población sepa que sí se pueden hacer las cosas bien, por encima de cualquier criterio sanitario. Dentro de esto sirve para analizar cierta parte de la acción política de los GAT concretamente. Realmente los GAT, dentro de su capacidad de hacer, no estaba contemplado una profundización ni del tema salud ni del tema educación. ¿Usted cree entonces que el tema salud debe volver a ser uno de los elementos esenciales de actividad política administrativa de los GAT? Del próximo candidato a la presidencia, el tema salud debe tener una persona, un vocero que vaya a ser el próximo ministro de salud. Que hable con propiedad, que hable con asertividad, porque el problema ahora está salud versus economía, salud versus economía. Y llega un momento que uno dice, no, pues si la economía hace que todo progrese y se tengan los recursos, sí, pero esto de acá es vida. Esto aquí, si cae esto, se despedaza todo, pero nuevamente, hay que tener los elementos suficientes para que el líder tome las decisiones, el líder político. Porque esto es un problema técnico, científico. Dentro de los candidatos que hemos visto, ¿hay alguno que se lo pueda calificar como líder? ¿En su metro cuadrado, sí? ¿Y alguno que capte la posibilidad de liderazgo nacional? Yo creo que tiene que sintonizar muy bien a la población, o al ciudadano que está ahí, o al elector que está ahí. ¿Qué elementos internos, endógenos y exógenos, conforman la figura de un líder? Yo diría que la visión, el olfato, la astucia, yo diría que la autenticidad, la originalidad, la conducta, el comportamiento, la actitud con P y la actitud con C, muy fundamental, el rumbo, el ritmo. El que sepa qué es justo y qué es correcto, el que sepa qué es ético y qué es moral, el que sepa cuándo hay razón y cuándo hay verdad. Creo que le estoy diciendo aquello que debe ponerse en práctica. Y tal vez le corresponde a usted pasarle la factura a los señores candidatos, se la delego en este caso, porque ya estamos dándole bastante. Hacemos una nueva pausa en mesa, análisis política y actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales, nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos inmediatamente, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!